La Seferita de la Esperanza presenta el Sorteo Floto. Muy buenos días jugadores que se encuentran a lo largo y ancho de nuestra querida Honduras. Les saluda Helen y les doy la bienvenida a nuestro sorteo de hoy jueves 10 de enero del 2019. Nuestro reloj ya está marcando las 11 en punto de la mañana y ha llegado el momento de dar inicio a nuestro sorteo conociendo los dos números ganadores para la jugada de premiados. Así que todos atentos a su pantalla, conocemos el primer número premiado, su primer dígito, 5. Segundo dígito, 4. Primer número premiado, 54. Conocemos el segundo número premiado, su primer dígito, 0. Segundo dígito, atentos. 4, segundo número premiado, 0-4. Los resultados para premiados en esta mañana, 54 y 0-4. Y nosotros continuamos premiándonos a ustedes por su fiel sintonía y ha llegado el momento de conocer los tres números ganadores para la jugada millonaria de Pega 3. Así que agarren muy bien su boleto porque conoceremos a continuación el primer número seleccionado. Y es el 25, segundo número, 0-5. Conocemos el tercer y decisivo número para su jugada. 29, los tres números ganadores para Pega 3 en esta mañana, 25, 0-5 y 29. Y ahora sí, mis queridos soñadores, ha llegado el momento de conocer el número de sus sueños. Ese número que puede hacer sus sueños realidad y ganar 60 veces su cantidad invertida con nuestro juego de la diaria. Así que muy atentos a su pantalla porque conocemos el primer dígito para el número ganador de esta mañana. Y es el 6, conocemos el segundo dígito. 2, número seleccionado para esta mañana, 62 con su símbolo de sueños lagarto. En el cuadro del cuerpo lo podemos encontrar representado por el bíceps derecho, números que le relacionan 10 y 66. Para todos aquellos que invirtieron con más uno, el número seleccionado de esta mañana es... El 9, número ganador para la diaria, 62 lagarto. Y para más uno, 62 más 9. Hemos llegado al final de nuestro sorteo, pero recuerde que usted tiene dos oportunidades más el día de hoy. También recuerde seguirnos en nuestras redes sociales como arrobalotoonduras en Facebook, Instagram y Twitter. Que tengan un bonito día. Las Esferitas de la Esperanza presentaron el sorteo Loto. ¡Suscríbete al canal!